a quien le agradecemos que haya elegido la radio para brindarles novedades a todos ustedes que están del otro lado para poder escuchar y poder llegar al cero kilómetro. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la vasta audiencia de la radio Fly, que siempre te estamos siguiendo. Nosotros también, como audio escuchas. Comentarle a la gente, vos decías que hay que hacer un esfuerzo. En realidad el esfuerzo ya lo hace la empresa. El cliente tiene que tomar la decisión nada más de darle el primer paso. ¿Por qué? Porque como fin de año, como terminación ya de todo este año que fue un poco duro para toda la gente, hacemos un esfuerzo y le estamos bonificando un 30% la primer cuota de todas las unidades que tenemos financiadas a través de fábrica. De la Tracker, del Onix, de la S10, un 30% menos en la primer cuota y suscripción gratis. Estamos hablando que con 88 mil pesos la gente ya puede acceder a la financiación 100% de fábrica de la nueva Tracker. Cero kilómetro, la Tracker que se fabrica aquí en Argentina. La SUV que está teniendo mayor éxito de ventas aquí a nivel regional y nacional. Es un vehículo muy económico en cuanto al consumo, muy moderno, muy seguro. Así que este vehículo financiado 100% directo de fábrica lo tenemos para que ustedes puedan acceder con una cuota de 88 mil pesos. Escuchaste bien la primera cuota. Y a partir de la segunda ya están habilitados para poder hacer el pedido, para licitar, para retirar su unidad cero kilómetro. También la S10 con solamente 143 mil pesos pueden acceder a ella. O en la unidad más económica que es el nuevo Onix, el auto más económico de mercado, también lo tenemos con esta modalidad con solamente 79 mil pesos. Primer cuota, ya pueden acceder a la financiación. Pará, 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 vos me estás diciendo para un Onix 79 mil pesos. La primer cuota porque está bonificada. O sea que pago menos de lo que estoy pagando la moto. Una cuota... Depende de qué moto estamos hablando, pero sí. Porque una cuota de una 110 estamos hablando de 120 mil mangos la cuota. Exactamente. Bueno, exactamente. Estos son los montos que manejamos. Después la cuota es un poquito más. En el caso del Onix son 130 mil pesos las cuotas mensuales. Pero la primera cuota está bonificada en este precio promocional lanzamiento, más que lanzamiento, cierre de fin de año para que todos puedan acceder a estas unidades cero kilómetro. También tenemos unidades adjudicadas ya. Adjudicadas significa que están en poder de la empresa, que tienen un valor de venta. El cliente viene, pone el dinero que corresponde y se lleva el auto y le quedan las cuotas a pagar. También tenemos esa posibilidad. También tenemos Onix, Tracker y S10 para que puedan retirar su vehículo adjudicado. También la gente que por ahí quiere un usado, tenemos usados. Pero lo que más está... La gente está optando en realidad por esta modalidad es la de la financiación de fábrica. ¿Por qué? Porque el precio final del vehículo es mucho más bajo de lo que conseguiría en el mercado. Por decirte, la Tracker la tenemos en 10 millones 800 a precio de fábrica. Un cliente que por ahí ande buscando y haya averiguado, se va a encontrar que la misma unidad la va a encontrar por arriba de los 16 millones en cualquier concesionario. Nosotros la tenemos a precio de fábrica con la posibilidad que el cliente pueda arrancar, pagar la primera cuota y a partir de la segunda ya pueda licitarla o cancelarla si quisiera. Así que es una muy buena posibilidad esta alternativa que estamos presentándole hoy para que usted se contacte y pueda acceder a ella. Dejame pasar el teléfono de contacto porque hasta ahora di mucha información y no dije cómo se contacta la gente. Sí, no, porque acá, mirá, acá me están escribiendo. Por favor, dice, hola, buen día, pasame el número de los chicos, dice que no escuché, dice, por favor, acá me están, de la concesionaria. Dale, el teléfono de contacto es 3644, teléfono local, 672-585-3644-672585. Pueden mandar un WhatsApp, un mensaje, una llamada, lo que mejor les parezca, estamos para atenderlo, para que puedan sacarse las dudas que tengan y aprovechar esta súper oferta de fin de año que estamos lanzando aquí en Carplan Charities a España. Bueno, tema de, Gustavo, de las tarjetas de crédito, que esto es muy importante para poder iniciar. ¿Se puede iniciar el pago con tarjetas de crédito? Exactamente, hasta tres pagos le podemos hacer con tarjetas sin interés. Así que también todas las tarjetas de crédito disponibles para que puedan iniciarse en la financiación de su cero kilómetro. Bueno, tema de autos usados, que también la gente por ahí dice, che, no tengo el dinero suficiente, quiero ver si me reciben el auto, quiero que me hagan un peritaje, a ver qué vale el auto. Exactamente, todas las marcas, el modelo, bueno, lo podemos ver también, cualquier modelo también está disponible, todo depende por ahí del estado del vehículo en general, pero sí, estamos recibiendo vehículos usados para que puedan hacer su propuesta de pago con su vehículo usado. Recuerden que en el caso de un plan, usted entrega su usado, el valor de su usado, con eso cancela cuotas proporcionales al valor del auto. Así que, gracias por recordarme, Colo, que los usados también pueden entregar como parte de pago. También, una cosita más, la gente que estuvo pagando un plan, ya sea de Carplan o de otra compañía, y quiera entregarlo como parte de pago, podemos recuperar ese dinero invertido y reencauzarlo en una financiación con las condiciones actuales del mercado. Recordamos que todos los planes están en 120 cuotas, ¿sí? ¿Para qué? Para que las cuotas sean más económicas y la gente pueda pagarla. Para eso se hace un plan de 120 cuotas, un plan un poquito más extenso, pero con cuotas más económicas, para que todos puedan acceder a esta financiación. Sí, ¿cómo tiene que hacer la gente si por ahí dice, che, quiero saber dónde está ubicado Carplan, acá en Séspeña, porque voy a preguntar por Gustavo, pero quiero saber, me quiero llegar hasta ahí? Bueno, mira, lo más sencillo que pueden hacer es agendar el teléfono de contacto y les paso la ubicación, porque estamos en Colectora Sur, casi ya Nick, ex Independencia, sobre la Colectora Sur, así que van a ver ahí el local. Pero la gente que quiera acercarse, le paso la ubicación por WhatsApp. El teléfono de contacto, recuerdo, es 3644-672-585-6725-85. ¿Hasta el interior, zonas cercanas a Séspeña, otras localidades que necesiten? Exactamente, por supuesto. El interior siempre estamos yendo, la gente está viniendo, así que contáctese, porque podemos convenir una cita, un encuentro, para que puedan aprovechar. Ya sea suelo rural, también podemos acercarnos, no hay problema, tenemos camioneta para hacerlo. Ajá. ¿La S10 viene en varias versiones? La S10 viene en 7 versiones, si mal no recuerdo, siendo la más económica, la 4x2 LS, la que está financiada a través de fábrica, por la cual ustedes pueden suscribirse hoy mismo, y arrancar pagando una cuota, escuchá bien Gustavo, solamente 143.000 pesos, la primera cuota de una S10, con la posibilidad de que a partir de la segunda ya pueden hacer una entrega de dinero o un usado, si usted dispone de alguno. Bien, esto es muy útil para la gente del campo, para aquellos que también trasladan mercaderías, y es accesible poder llegar a la S10. Sobre todo la S10, que es un vehículo que ha dado muy buenos resultados, la gente que la tiene está más que conforme, porque en su inicio de gama, la más económica, cuenta con la misma mecánica que la tope de gama. Hay otras marcas, que te dan en la inicio de gama un motor chico, y un motor bueno recién en las gamas más altas. Bueno, acá no, nosotros te damos en la S10, 4x2, 2.8, caja de cesta, dirección eléctrica, ya desde el inicio de gama. Así que esta financiación está para esta camioneta, y tiene cuotas de, la primera cuota, como te decía, 143.000 pesos para que pueda iniciarse. Lo que veo mucho es el Onix, que salida que tiene ese auto. Bueno, mira, el Onix Joy, propiamente dicho, fue un éxito de ventas, hemos llenado, no solo la ciudad, sino el país de este auto. Pero ahora, ese Onix Joy se ha dejado de fabricar para darle lugar a la nueva familia, a la nueva generación del nuevo Onix 1.2. Y este Onix es el que próximamente también vamos a verlo colmar las calles de las ciudades, de las provincias. Hoy por hoy todavía hay poquitos, porque hay poca gente que lo sacó, pero es el auto que se viene. Y este auto es el que está vigente a través de la financiación, que es el nuevo Onix 1.2. El inicio de gama es el LS, el más económico, pero también la gente puede optar por las versiones más equipadas, siguiendo por la LT, o la LT Tech, o Premier. También hay una versión que se llama el RS, que es un auto con estética deportiva, que está muy bueno para la gente joven, mortal. Les aconsejo que lo googleen, lo busquen. Nuevo Onix RS, está muy, pero muy interesante esta versión. Lo que sí me gusta es cómo ha cambiado la estética del auto. Se le ha dado una estética más buena. Las ópticas, los faros de atrás, bien deportivo lo dejaron también. Y otra cosa para resaltar, Colo, el tema de la seguridad. Este auto ha sido premiado con 5 estrellas de Latin & Cap en cuanto a seguridad, porque en todas sus versiones, inclusive en las más económicas, ya cuenta con 6 iBuds de serie, control de estabilidad, dirección eléctrica. Así que desde la versión más económica ya ha sido premiado en cuanto a su seguridad. Ni hablar de las versiones tope de gama, por supuesto. Ahora la gente dice, pero yo al mediodía estoy. ¿Te podés acercar a la casa o pactar una reunión en alguna estación de servicio, en algún bar, para poder explicarle todo eso? Sí, por supuesto. Sin obligación de compra, ¿no? Como siempre, sí, por supuesto. De hecho, la mayoría de la gente siempre se contacta cuando sale de su trabajo. Así que nosotros, como asesores, por ahí trabajamos cuando la gente no trabaja, ¿viste? Así que estamos, sí, estamos todo el tiempo disponibles para que la gente se pueda contactar. No importa la hora, lo charlamos y vemos a ver en qué horario les conviene y pueden hacerlo. No importa el lugar tampoco, podemos acercarnos a un lugar en común. Lo bueno, como siempre digo, ¿no? La gente de Sespeña, gente de acá conocida, que nos usamos todos los días. En esto también, igual, de todos modos, la empresa tiene un control de calidad, ¿no? Exactamente. Justamente el paso posterior a los clientes cuando se inician es justamente la llamada de control de calidad, lo que nosotros llamamos scoring. En este caso, hay un sector de la empresa que está abocado exclusivamente a hacer este procedimiento, que es verificar que todo lo que el vendedor le haya dicho es realmente así, y también se hace la verificación del monto pagado, monto abonado, y todas las cuestiones que conciernen a la post-venta. Así que, también, sí, como bien decís, tenemos un control de calidad en la empresa que está vigente. Bueno, esta es la oportunidad de poder llegar al cero kilómetro, de poder llegar al Onix. Hay colores para... no se paga un plus por los colores, ¿no? ¿O cómo es el tema? Exactamente. Mirá, seremos de las pocas empresas que no tienen un plus adicional por la elección del color. El precio del auto es uno, y los colores que el cliente elija, bueno, ya quedan a criterio de cada uno, y no hay diferencia de precio. Bueno, por la zona me quedo con un blanco. Y la gente más elige por el blanco y gris clarito, por la tierra, sí. ¿Viene en versión un color rojo? Bueno, justamente, mirá, ayer entregamos un Onix, un rojo increíble. La gente que por ahí me agendó, vea mi estado, el auto que entregamos ayer a una cliente acá de la zona. Un rojo fabuloso que yo no había visto todavía acá en la zona. Así que sí, viene rojo. Qué bueno. Respondiendo tu pregunta, sí. Sí, me gusta rojo, negro, pero bueno. Viste que acá hay polvillo, tierra, por ahí se nota mucho más que el blanco y que el gris, como lo decís vos. Pero a veces, para una ocasión especial, bien lavado, use mucho más. Además, hay un azul también que viene, es un azul nuevo, muy lindo, muy lindo, que lo pueden también buscar en la página oficial, planchero de oficial. Fíjense ahí también los colores que están vigentes. ¿Vienen equipados con Wi-Fi ya? El nuevo Onix, a partir del LT, que es la segunda versión, sí, viene con Wi-Fi para compartir hasta 7 dispositivos que pueden conectarse con un radio de 15 metros. Así que te vas a pescar acá al río, dejás el otro en la costa y vos desde la orilla estás conectado. Tira más allá, que allá te vas por Wi-Fi, estás chateando, viste. Pero bueno. Además, la potencia del Wi-Fi del auto es tres veces más fuerte que, por ejemplo, la de los celulares. Cuando compartís, viste, tus datos, tu potencia tiene un rango. Bueno, la del auto es tres o cuatro veces más fuerte que la de un teléfono celular, para darle una referencia. Bueno, entonces tenemos la camioneta, la S10, la Tracker y el Onix. Son los tres vehículos que están disponibles en este momento. Pero, otra cosita, por ahí hay gente que quiere la Spin. La Spin no está financiada en el plan, pero tenemos la posibilidad del cambio de modelo. Entonces, por ejemplo... ¿Te puede hacer el cambio de unidad? Exactamente. Una Tracker vale igual que una Spin, en precios. Entonces, la gente quiere una Spin, bueno, se suscribe a una Tracker, pero cuando va a retirar, pide el cambio de modelo a la Spin y se lleva la Spin. Y paga las cuotas, obviamente... Escuchá, y si yo quiero el cruce... Tenemos que reabrir la fábrica para vos, porque no se fabrica más. ¿No se fabrica más? Sí, no, no. La verdad que... Es algo que no se entiende, pero bueno. Vos sabés que vi acá en Saspiña un color negro, caja automática, cuero. Sí. Espectacular. Llantas. Y bueno, la gente que por ahí lo encuentra y que lo compre, porque es un auto que ha dado grandísimos resultados. La gente que lo tiene está más que satisfecha. Pero bueno, es una política... Entonces, mi tío, que es ya de Concepción del Lunesco, fue uno de los últimos que compró. Compró el 5 de la caja automática. Sí, bueno. Son de los últimos que quedaban. Y lo compró acá, ¿eh? Lo compró acá. Justamente hasta este mes se fabricaba. Hasta diciembre. Hasta diciembre. Y la fábrica lo que ha hecho es remodelar o recondicionar todas sus maquinarias para que en lugar del cruce se fabrique solamente Tracker. Así que ya hace un tiempo que la Tracker se fabrica acá. Y ahora a partir de enero, todavía con más énfasis, se va a fabricar la Tracker porque se la va a exportar al resto de Latinoamérica desde aquí de Argentina. Bueno, recorremos el teléfono nuevamente para la gente del interior, aquella gente que está en Quitilipi, Machagay, Napenay, Beterae, Tres Isletas, que quieran tener un contacto con vos y poder llegar así al cero kilómetro. Exactamente. Y recuerde agendar el teléfono de contacto para que puedan ver los estados y puedan ver las promociones que estamos lanzando continuamente. Como por ejemplo ahora que estamos lanzando la promoción que les comentaba al comienzo de solamente 88 mil pesos la primera cuota de la Tracker. Teléfono de contacto 3644-672-585-6725-85, la vía de comunicación. Agenda este número que es mi teléfono personal para que puedan contactarse y hacer las consultas que quieran a la hora que quieran. Ahora, yo pregunto, ¿hay unidades disponibles? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque viste que va a decir, no, y tenés que esperar dos, tres meses, cuatro, cinco. Hay unidades. En el que yo veo acá en el local que hay, están ahí los autos, ¿no? Tenemos todas las opciones. Como les decía, también tenemos los adjudicados. Bien. Los adjudicados son vehículos que ya están listos para ser entregados. Hay algunos que están acá, hay otros que están en el concesionario de resistencia, hay otros que hay que pedirlos. Pero todo depende del grado de urgencia que tenga el cliente entonces se ve eso. Pero sí, tenemos adjudicados para ser entregados directamente. ¿El Onix motorización 1.2? El Onix en su versión LS y LT son 1.2. A partir de la versión LTZ y Premier viene 1.0 Turbo. Ajá. Ese 1.0 Turbo vuela. Ajá. ¿Y el baúl? Bueno, si quieren la versión hatchback, cinco puertas, un baúl de 300 litros. Ajá. Si quieren la versión sedán, con un baúl ya más grande, baúl de 380 litros. Vos sabés de ese que pregunto, ¿no? Sí. Una inquietud mía, ¿viste? Que a veces llego, ¿por qué a veces los que fabrican los autos no cambian el ruedín, por ejemplo? ¿Por qué no hacen de la misma medida que... Qué buena pregunta. ...que la que ya viene, con la que viene el auto, ¿no? Sí, son decisiones que todos cuestionamos, pero que ya los fabricantes han tomado como política para toda la región para abaratar costos, básicamente, es eso. Y siempre nos quejamos nosotros también como usuarios, pero bueno, son políticas que lamentablemente no podemos cambiar, sobre todo porque, bueno, los caminos que tenemos aquí en el país, en general, no son los adecuados para un ruedín de auxilio temporal. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, estamos charlando con Gustavo de Carplan, entonces, repetimos el teléfono, la gente ya rápido, agarren un cascotito naranja ahí en la tierra y anotamos el teléfono. Una tiza. 3-6-4-4-67-25-85, la vía de contacto, para que ya mismo puedan hacer sus consultas. De hecho, me está sonando el teléfono. Aguanta, por favor, discúlpeme, ya terminamos y respondemos. Empezó a sonar el teléfono. No somos Mirta Alegrán, pero tenemos suerte, ¿eh? Así que, muchísimas gracias a toda la gente de comenzar a llamar y a poder llegar al cero kilómetro y comenzar el 2024 con un cero kilómetro de la mano de Carplan, ¿eh? Es la idea. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Colo, un saludo muy especial a toda la gente. Y feliz 2024, ¿eh? Bueno, no lo dudes, va a ser muy feliz. Bueno.